Un par de mujeres fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de posesión de narcóticos. Elizabeth Vega, de 45 años, y Carla, de 36, portaban 48 dosis de marihuana y cristal. Y bueno, pues según las autoridades pretendían comercializarlas. Además, se les detectaron dos radios portátiles. Tras ser sorprendidas por agentes de la policía preventiva alterando el orden en la colonia El Campanario, dos mujeres que cargaban 48 dosis de marihuana y cristal listas para la venta al menudeo en las calles del sector oriente de Monclova fueron arrestadas y encarceladas en la corporación policíaca. Las presuntas narcomenudistas fueron identificadas como Elizabeth Vega Juárez, de 45 años, y Carla Paola Ibarra, de 36 años de edad, quienes fueron turnadas ante el Ministerio Público por el delito de posesión simple de narcóticos. Lo anterior ocurrió alrededor de las 10 y media de la mañana cuando oficiales de seguridad pública que implementaban acciones de vigilancia sorprendieron a Carla y Elizabeth cuando escandalizaban y alteraban el orden en la colonia El Campanario. Al notar la presencia de los uniformados, el par de feminas se echó a correr, pero fueron interceptadas rápidamente por los representantes de la ley, en la esquina de la calle Relicario y la calle San Marcos, en el sector antes mencionado, donde al practicarles una revisión, descubrieron que tenían en su poder dos radios portátiles y una bolsa que contenía 37 dosis de cristal y 11 bolsas que contenían marihuana. Por lo anterior, Elizabeth Vega y Carla Ibarra fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde tras ser encarceladas en los separos del lugar, fueron turnadas ante el Ministerio Público por el delito de posesión simple de narcóticos.